Se cumplió con la segunda jornada del Día Sin Carro en este año. La actividad, que se desarrolló desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche de este jueves 26 de septiembre, cumplió con el objetivo de disminuir el parque automotor en el área urbana, además de contribuir con el medio ambiente y otros aspectos importantes que expone a continuación la subcomandante de Tránsito y Transporte de San Gil. Hemos visto por parte de la población una acogida positiva, realmente esta vez han sido menos las infracciones que se han impartido y pues también como siempre lo recalcamos muchas veces el incumplimiento es al tema de la normatividad, que no tienen SOA, no tienen revisión técnico-mecánica o no se cuenta con la licencia de conducción, pero pues hemos visto parte positiva por parte de la comunidad en el apoyo a la medida. La funcionaria explica sobre los procedimientos adelantados por la Secretaría de Tránsito a quienes no acataron la jornada del Día Sin Carro y Sin Moto en el municipio. Hubo mucho despistado, reterá la comandante. Pues la mayoría de personas nos manifiestan que el desconocimiento de la medida, pero pues se hizo un trabajo bastante arduo por parte de la Secretaría con el grupo de reguladores y se hizo perifoneo, se entregaron volantes, se hicieron en puntos principales y la salida del municipio, donde se informó precisamente sobre la medida para el día. Entonces, de pronto ya el desconocimiento de aquellos que vienen de otras ciudades, pero ahí pues si tienen el peaje, con eso ya pues se les permite continuar, obviamente indicándoles que pues tienen que salir del municipio y no se pueden quedar dando vueltas dentro del municipio, pero están exentos como tal de la medida. ¿Qué viene ahora para las personas sancionadas? Bueno, lo que les indicábamos, pues tienen que cumplir con los requisitos para sacar el vehículo, la documentación exigida dentro de la lista de chequeo para sacar el vehículo, realizar los pagos respecto de parqueadero y grúa, y pues respecto de la orden de comparendo, pues tienen cinco días hábiles, ya sea para pagar con el 50% o los mismos cinco días hábiles para solicitar audiencia en caso que pues consideren que sí estaban exentos de la medida o la justificación pueda ser contemplada dentro del decreto. Es de recordar que la próxima jornada del día sin carro y sin moto es ágil se realizará el jueves 21 de noviembre según la programación establecida desde el inicio de este 2024.